¡A que se mete! ¡Ay! ¡Se va a meter! ¡No! ¡Se hacen! ¡Maldito! 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 ¡No! ¡Se hacen! ¡Maldito! ¡Ay! ¡Madre! ¡No! ¡Qué! ¡Maldito! ¡Qué desgraciado! ¡No! ¡Váyase! 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 ¡Así! 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 ¡Madre! ¿Por qué hacen eso? ¡No! 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 ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Suscríbete! ¡Maldito! ¡Bakan! ¡Maldito! 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 ¡Bug! ¡Qué maldito! Estoy grabando. No, cuidado, me la vean grabando. No, mierda. Estoy grabando. Ya ven, acá, amigo, acá. Qué desgraciados son. Mira esto. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen?